Yo no sabía que con la señora Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch a cargo de la Secretaría de Seguridad, hubieran formado un grupo para capacitar personal del sistema penitenciario. Como una carrera, ya estuvieron presentes el día de ayer encabezando la graduación de la primera generación de custodios, integrada por 64 elementos que formarán parte del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Esto para reforzar siete, estos cursos reforzaron siete rubros como armamento, tiro, protocolos que den a actuación policial y seguridad intramuros. Oye, esto es muy bueno. Claro que sí. Va a satisfacer una de las necesidades que durante años se ha manifestado en los centros de reclusión y que dio como resultado la corrupción. Me parece muy bien. Protocolos, estrategia, manejo de armas, todo. Y ojalá se haya hecho esta selección previa a que puse esto con un buen perfil de personalidad, no conflicto con la autoridad, honestidad, no antecedentes penales. Varias cosas, varios puntos que son importantes para poder dar acceso a los estudiantes y cuando menos tener cierto grado de seguridad de que no vas a correr peligro con uno o varios de los estudiantes que se te rebelen o que empiecen a manejar otro tipo de situaciones. Fíjate que a mí me llamó la atención cuando conocí las instalaciones de la Universidad de la Policía. Está por allá rumbo a Las Águilas, allá muy arriba. ¿Por el desierto de los Leones, no? Arriba, por Calzada de las Águilas, todo eso. Tiene instalaciones muy amplias. Y ahora me estoy enterando que junto con los primeros custodios, esta preparación se les dio en la Universidad de la Policía. Y junto con los primeros custodios, también se graduaron policías preventivos, maestros en sistemas penitenciarios, licenciados y doctores. ¿Qué bueno? Eso está muy bien. Muchos años se postergó eso. Era una especie de callejón sin salida, meterse a la disciplina y a la seguridad en prisiones. Sí, creo que con esto pueden mejorar mucho los sistemas penitenciarios, por lo menos aquí en la ciudad, porque esto es exclusivo para la Ciudad de México. Pero sí puede ser algo que copien en los estados. Yo creo que después de una primera o segunda evaluación, que sería pre, durante el trayecto y posterior, se puede tener un buen modelo que sea después réplica en los diferentes estados de acuerdo a sus necesidades prioritarias. Creo que la principal necesidad son custodios y maestros en sistemas penitenciarios que mencionaste, porque ya tienen una carrera previa, pero enfocada al sistema penitenciario, puede ser de gran utilidad. Y no solo a nivel Ciudad de México, sino, insisto, el modelo se puede evaluar, ver los resultados y en adaptación a cada uno de los estados según sus necesidades. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¿Pero qué hacen los custodios? ¿Son vigilantes, policías? ¿Qué hacen? Pues son todo el personal que se encarga de que no, de que todo funcione bien al interior de la cárcel. No creo que nada más sea la vigilancia, ¿no, Dora? El custodio está desde la aduana, para los que van a los juzgados, los que van de visita. El custodio es el que se encarga de hacer la vigilancia en un momento determinado, en el área de dormitorios, comedor, de que estén cumpliendo con sus horarios. El custodio es el que prepara en un momento un operativo para que entre la policía a hacer una inspección, o lo que ellos llaman una aduana en los dormitorios cada X tiempo, para detectar armas, celulares, drogas, todo esto. El custodio tiene áreas, está, bueno, lo que yo recuerdo, no sé si está igual la distribución, pero era área de dormitorios, de talleres, cocina, observación y clasificación, que era el primer lugar donde llegaba el detenido, antes de clasificarlo y enviarlo a los dormitorios, dependiendo del orden que se les daba. Había dormitorio de estudiantes, de políticos, de homicidas, de narcotraficantes, según el tipo de delito era la población del dormitorio en aquella época. El custodio se encarga de todo eso, el custodio se encarga de trasladar al interno, a los juzgados, o al área de psicología, o al área médica. Ese es su trabajo, custodian, cuidan y trasladan a los detenidos al interior del penal. Ya lo que es fuera, ya le toca a la policía, pero todo el movimiento al interior está en el área de cocina, de lavandería, recibiendo, por ejemplo, la despensa, entre comillas, vamos a llamarle así. Ellos están a cargo vigilando a los detenidos, a los reos, que son los que se encargan de que funcionen estas áreas. Sí, yo creo que es muy importante. Y Omar García Harfuz está haciendo muy buen papel como secretario de Seguridad. Sí. Es un hombre preparado, es un hombre joven y que trae todo a una escuela familiar, a partir de su abuelo, su padre, y ha sabido capitalizar toda esa experiencia. Pero esto no se daría si no se contara con su integridad personal y sus límites. Su valor. Su valor. Y un valor a toda prueba, ¿no? Otro diría, ay, ¿para qué me estoy? Ya tengo lana y tengo, soy de una familia, yo ya me voy a disfrutar la vida. Oye, pues después del atentado, yo me hubiera ido de vacaciones a la Constitución. O tú que no, luego, luego, porque hay que guardar las apariencias. Espero, pues sí, te pones a pensar.